Para activar las notificaciones del monitor de sucursal en el facturador en línea, ingresamos al portal de nuestro facturador en línea. Damos clic en el botón de menú. Seleccionamos el monitor de sucursales. Clic en el botón Notificaciones. Hacemos clic en el botón para activar las notificaciones. Agregamos el correo electrónico a donde queremos que nos notifique. Damos clic en Guardar. Y esperamos a que la configuración de notificaciones sea guardada correctamente. Ahora, si por ejemplo se detecta un problema de conexión en alguna sucursal, nos llegará un correo notificándonos en qué sucursal tuvimos problemas, así como un mensaje con las posibles razones de estos. Y con esto concluimos el video SOS, cómo activar las notificaciones del monitor de sucursales en el facturador en línea. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido sobre cómo mejorar tu experiencia utilizando MicroSig. Nos vemos a la próxima.